Intento apagar el fuego y mi cabeza sin genia Estoy flipando con ella Joder, así no hay quien duerma Coño que me las pinto mi palma Menos mal que llevo más de un año sin probarla Pegando los cachos rotos de mi alma Sé de sobras que hay trozos que faltan No volveré a ser el mismo nunca Y algo dentro de mí no se acostumbra nunca Me vi rodeado de tanta sombra Mi ángel de la guarda está haciendo la vista gorda Tres noches a la semana mi alma se desdobla Hay cosas de mí que no os contaré ni de coña Ya tengo bastante frita mi novia Con mis idas, mis venidas, mis historias Mi corazón ama, mi mente odia La misma batalla todo el día por tiros y bombas Sacando el provecho a las malas rachas Y tu tocha te reprochan pichuapachas Boca chancla, cuida los baches que chafas O hachazo al chakra Chapao te chocas Dándole vueltas a esta cabeza loca Aunque quizás poca comparada con otras Cargando a la espalda la cruz que me toca Hay días que solo me sale decir hostia puta Hostia puta, hostia puta Y lo repito Hostia puta, hostia puta Y lo repito Hostia puta, hostia puta Y lo repito Hostia puta Cada vez me cuesta más personas conocer Me siento como un loco interpretando un papel Me cuesta meterme en él Creo que por eso no les caigo bien Y creo presiones faciales delatándome que le den Me da igual que o quien El arma más mortal la tengo entre las 100 Tampoco importa si tus bíceps levantan 100 Importa más un ojo en la nuca por si vienen ¿Quién? Pues a alguien no lo sé Tú sabrás quién de los que conoces te puede joder A verlo siempre habrá quien te lo pueda hacer La cuestión no es escoger La cuestión es esconder La información que según quién no debes saber Antes de abrir esa bocota piensa o cállate No atraigas a las ratas que traen la peste Yo no hago temas Ahora son solo brotes Brotes, brotes Deja que los disfrute Que me los flipe Que se me cruce Que me los frote Oiga esas voces en mi cabeza Que me seducen a no ser dócil No me los toques Que me sale esa parte que no conoces Que no consigo controlar y hace idioteces Puñetazos a pared y portazos a veces Me convierto en un imbécil Al que han tocado las narices Son solo brotes, son solo brotes Y lo repito Son solo brotes, son solo brotes Y lo repito Son solo brotes, son solo brotes Y lo repito Son solo brotes 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 Gracias.